Hola, hola. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime. Somos la Claudia y la Javi. Hola, hola. Aquí Claudia. ¿Estamos bien, Javita? ¿Cómo estás tú todo el día? Bien, sí, súper bien. Un poco nerviosa, pero nada terrible. Hoy día me toca a mí, Claudia, presentar un caso. Un caso súper, no quiero decir entretenido, pero interesante, que a mí me marcó cuando chica un poquito. Fue uno de los primeros casos de True Crime que yo conocí y una de las razones por la cual me gusta tanto este tema. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar del asesinato de Lacey Peterson. Ok. Ya, esta información, antes de todo, quiero decirte que la saqué de un documental de A&E del 2017 que se llama The Murder of Lacey Peterson, de la siempre confiable Wikipedia y de oscan.com. Buena, buena. Hay que citar la fuente para... no, la propiedad de autor. Bueno, Lacey nació el 4 de mayo de 1975. Es hija de Dennis y Sharon Rocha y la menor de dos hermanos. Sus padres se separaron cuando ella era bien chiquitita, más o menos dos años, y la mamá se la llevó a ella y al hermano mayor a vivir a Modesto, California, que era una ciudad que la describían como una ciudad dormida en California, donde había harto campo, harta agricultura y también bastante uso de metafetabina, que me pareció un poquito curioso ese dato. Bueno, esto es en los años... ¿en los años 70? Ella nació en el 75. El suceso sucede en el 2002. Y la vitamina también es de los 70, 80. Hasta los 2000, bueno, se sabe que hasta el día de hoy, tú sabes que hoy los chicos no hay mucho que hacer. Yo soy de Quillota, así que uno o tomaba o no hacía nada más. Bueno, Lacey creció y fue a la Universidad Politécnica Estatal de California. A ella le gustaban mucho las plantas y las flores y estudió horticultura. En el 94, por medio de un conocido, le presentó a Scott Peterson. Él estudiaba negocios en la misma universidad y ella, bien valiente igual para esa época, esto es en el 94, lo invita a salir, le da su número a Scott. Y empezaron a salir. Después de la primera cita, ella le dijo a su mamá que había encontrado al hombre con el cual se iba a casar. Esto igual no es tan atrás, eran los 90, nosotras éramos una pebita, pero... Sí, eran los 94, yo tenía cuatro. Tenías 20. Ya estaba en la mayoría de edad. Bueno, la madre de Lacey describió a la pareja como a Lacey, una persona muy extrovertida que le gustaba mucho hacer reír a sus amigos, y a Scott como un caballero perfecto, educado y encantador. Después de... ¡Ay, qué negro fue! Lo perfecto nunca es perfecto. ¡Piojo! Después de dos años juntos se fueron a vivir a una pequeña casita. En el 97 se casaron. Y en el 2002 anunciaron que estaban en la dulce espera de su primer hijo que se llamaría Connor. ¡Piojo! Igual si te valió su tiempo. Se conocieron en el 94 y el... Sí, pues, ocho años. En el 2002, sí, está bien. Está bien, para la época. Yo creo que antes la gente se casaba más rápido y tenía hijos de forma inmediata. Más rápido, sí. Igual bien, igual estuve en harto rato juntos. ¿Hasta ahora? Sí. Bueno. Lacey Peterson fue vista con vida la última vez en la mañana del 24 de diciembre del 2002. ¿Estaba embarazada todavía? Cuando tenía ocho meses y medio de embarazo. El caso rápidamente se volvió un boom de la media en la época de los medios de comunicación. Ya estamos hablando de él también, pues. Era un contexto social en el que ya había pasado el caso de O.J. Simpson, de los hermanos Menéndez, ya había pasado el caso, el juicio contra Michael Jackson por pedofilia. Y, aparte, la época navideña, ¿cierto? Se volvió un espectáculo, uno de los casos que lo denominaron como celebrity en la época. Era una pareja joven, emprendedora, que les iba bien. Él tenía su propio negocio. Bonita también. Y, obviamente... Eso te iba a preguntar. ¿Eran atractivos? Era... Sí, atractivos. Él no era delicioso, pero... Buen mozo, sí. Y ella bonita. Era como la típica All American... Escapó. Entonces, eso llamaba mucho la atención. Bueno. Hay una línea temporal bastante interesante que hay que discutir. Scott, la mañana del 24 de diciembre, él le dice a la policía después que él se levantó más o menos a las 8 de la mañana. Su esposa ya no estaba en la cama, Lacey. Estaba en la cocina tomando desayuno porque ella tenía que comer de forma inmediata después de despertar porque estaba embarazada. Entonces, le daban náuseas. Yo la entiendo. Hemos pasado por lo mismo. Tú sabes de eso, bebé. Y después tomó desayuno con ella. Vieron un show de televisión que a ella le gustaba, de Martha Stewart. Y él se dispuso a que quería ir a pescar. Ya Scott tenía su propio bote y quería ir a la marina. Entonces, dice que alrededor de las 9.20 de la mañana, él agarra sus cosas, pone unos paraguas en la camioneta que tenía, en la parte de atrás, en la cama de la camioneta. No sé por qué dice eso, o por qué pondrías paraguas tú si ibas a ir a pescar. Pero bueno, él dice que eso hizo y que vio una vecina. Que lo vio salir, él se fue. Y esa fue la última vez que él vio a Lacey. Ya. Y esas quería dar detalles. Pues sí, se supone que cuando tú, mientras más detalles, talles, porque más verdad es. Pero en la realidad es porque entre más detalles das, menos verdad es. ¿Cierto? Al menos eso yo lo he entendido y lo he aprendido con todas las series de surfar que veo. Es más fácil equivocarse, se está emitiendo con metama de talles das. Exactamente. Y bueno, él se fue y dijo que Lacey iba a salir a pasear a su perrita Mackenzie. Era una Golden que tenían ellos como más o menos de edad a la perrita y ella le iba a salir a pasear en la mañana mientras él se iba. A las 10 y 18 de la mañana, la vecina que estaba en la misma calle que ellos, no la de al frente, al frente, vio a la perrita Mackenzie caminando sola por la calle con la corredita puesta todavía. No estaba Lacey. Entonces agarró la perrita, la entró por la puerta al lado del patio, que la puerta estaba abierta y la dejó ahí. No le pareció tan raro ni tan preocupante, pero dejó la perrita ahí en la casa y eso fue todo. A las 10 y media de la mañana se registra en el computador de la bodega de Scott, donde él fue a buscar su bote, que él se metió al computador y mandó un e-mail a su jefe. Porque era fiesta navideña y año nuevo, entonces le mandó un e-mail para decirle feliz, feliz fiesta. Después de eso agarró su bote, lo enganchó en la camioneta y se fue hacia la Marina de San Francisco. Y registró que pagó el estacionamiento a las 12.54 de la mañana. Dijo que se había ido a pescar a cierto punto de la bahía, donde no había tanta agua, la agüita estaba más calmada y se supone que ahí había buenos peces. Después de eso, él registra, dijo que había pescado un par de horas, se le había pasado el tiempo, se va, se va de la Marina, agarra todas sus cositas y a las 2.15 le llama por teléfono a Lacey. A las 2.15 de la tarde. Pero ella no le contestó. Le dejó un mensaje de voz, te amo mucho, voy atrasado, sabes que no voy a poder ir a buscar este paquete en X partes. Puedes ir tú, bla, 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 te veo cuando llegue a la casa. Pasó. Él fue a dejar su bote y se devolvió hacia la casa. El tramo de la Marina a la casa de ellos completamente son alrededor de 35 minutos. De donde él dejaba la bodega, desde su bodega, era como más o menos 10 minutos creo, pero desde la bodega a su casa. Llega a la casa, ve que la puerta del patio estaba abierta y que la perrita tenía ya el puesto, le pareció un poquito raro, pero como que ahí quedó. Se saca toda la ropa, la tira a la lavadora, se baña. Después de eso, llama por teléfono a su suegra, Sharon. Y le dice, oye mamá, porque le decía mamá. ¿Por qué acá se dice así? Sí, se dice así. Yo, para acuérdate, le digo mamá, no, mamá. Sí, no, no, no. Eso no aplica para mí tampoco, mamita, no, gracias. Y le dice, oye, has visto a Lacey porque vengo de pescar y a esta altura eran como las 5 de la tarde. Vengo de pescar, no está Lacey, me parece súper raro, ¿no? Lacey no está acá, le dijo a su suegra. Ah, dijo, ¿sero? Y la mamá de Scott le comenta, o sea, la mamá de Lacey le comenta a su esposo, el padrastro de Lacey, que Lacey está desaparecida. Ellos llaman de inmediato a Naomi Amon, a la policía. Estamos hablando de una época que si bien habían celulares, no eran las mismas tecnologías que ahora. Ellos llaman a la policía y ellos van de forma inmediata a la casa de los Peterson. Ya llegan los detectives, llegan los papás de Lacey y está Scott ahí. Lo interrogan, dice lo mismo que te dije recién, y el detective a cargo del caso le parece inmediatamente sospechosa la actitud de Scott, que está muy calmado, muy cooperador. Algunos testigos y esta información, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Me he olvidado cómo se dice esa palabra, pero se contradicen, se contradicen. Algunos dicen que la casa estaba muy limpia, que había olor a cloro y que había una mopa, como afuera de la puerta que da hacia el patio. Otros dicen que no, que esto no... Que era mentira, sí hay fotos de mopas, como en su balde. Claro, pero... O sea, ¿quién no quiere mantener su casa sucia? ¿La gente tiene mopas? Yo tengo como seis, pero porque tengo perro, entonces que tengo una para distintas partes, pero no mezclan un perro. Así que lo mejor, limpiaban su persilio en la casa, o sea, tú. No, y uno no mezclo las mismas mopas, pues si te está limpiando pipí o estás haciendo otra cosa, no. Ajá, tienes razón. Me imagino si la gente limpia. Si no, dos juntos. Si son como yo, les gusta tener la casa sucia. Ya. Como te había dicho, los medios de comunicación se volvieron locos con esta historia. Esto pasó al 24, ¿cierto? Ya el 26 en la mañana estaba repleta la calle con camionetas de medios de comunicación. La televisión, los periodistas, estaban todos metidos ahí. La familia de Lacey estaban hablando todo el rato con los medios de comunicación. Por favor, devuélvanos a Lacey. Ellos daban conferencias de prensa. Hay una conferencia de prensa que a mí se me pusieron la piel de gallina que habla la mamá de Lacey y pide, por favor, que le devuelvan a su hija, por favor, por favor. Y el papá llora de forma desgarradora. Scott nunca aparece frente a las cámaras. Estamos hablando también de una mujer que estaba embarazada de ocho meses. A punto de tenerse. Hemos visto otros casos de mamitas que están ya a punto de parir. Entonces, es doblemente trágico. Pero Scott nunca habla con los medios. Él no está así como en la primera línea hablando, haciendo conferencias de prensa. Además, se le ve así como paseando el perro, trotando alrededor de la cuadra. Le piden entrevistas. Él no hace entrevistas. No quiere hablar con ningún reportero. Y eso le parece más sospechoso a los detectives. Y ahora empieza un poquito el juicio público contra Scott Peterson. Los medios empiezan a hablar que por qué él es tan sospechoso. ¿Por qué no quiere hablar con las cámaras? ¿Qué oculta Scott Peterson? Eso es lo que se pregunta la gente. Ya algunos lo empiezan a juiciar de forma inmediata. Porque son contra culpables. Es complejo igual porque siento que puede ser desde una forma de personalidad. Hasta claro, puede ser súper culpable. Puede ser toda la responsabilidad. Pero que la gente espere que tú actúes de cierta manera es complejo. Porque no podemos... No, actúamos de manera distinta cuando estamos en el duelo. Las tragedias nos afectan a todos de manera diferente. Y en el caso de él, que había estado perdiendo a su esposa y a su guagua. Su bebé. Claro, el fetito. Los detectives le pidieron a Scott que hiciera... Si podían ellos hacer una segunda búsqueda en la casa. Y él dijo que no. No quiso que volvieran los detectives a su hogar. Y la familia de ella y la familia de él, todos los apoyaron. Decían que no, no tenían nada que ver. Él ama a Lacey, ama a su hijo. Los dos estaban extremadamente felices porque se iban a convertir en padres. También la mamá de ella decía que le era perfecto. Exactamente. El caballero perfecto. Ojo. Comienzan a salir testigos que la vieron caminar. Ella hacía como un circuito así como de casi cancha olímpica. Y hay gente que la vio caminar a ciertas horas alrededor. Oh, vimos una mujer gordita, pequeña, con un perro. También salió gente hablando. Gente que en la época no estaba embarazada a mujeres. Que ellas eran pequeñas, gorditas y tenían perros que los sacaban a caminar. Entonces la podrían haber visto a ella y no a Lacey. Se supone que Scott se fue a las 9.40, 9.20 de la mañana, ¿cierto? ¿Él estaba cooperando en la búsqueda? ¿Él salió a buscar y él hizo todas esas cosas? Cooperaba, pero no así de forma excesiva. Muy vacía. Cooperaba con los policías. No era, claro, hablaba, pero no. O sea, él también estaba con los voluntarios, buscándola, haciendo afiches. Pero no era una voz, no era una cara visible. En la búsqueda. Hay testigos, como te digo, que la vieron alrededor de las 10.17, la vieron paseando a McKenzie, a perrita. Pero la vecina, como ya te había dicho, había entrado a la perrita a las 10.18. Entonces esto era imposible. Los testigos dijeron, no, esta información es falsa, no puede ser. También dijeron que hubo varios crímenes alrededor de donde ellos vivían. Incluso hubo un robo cinco cuadras de la casa de los Peterson hace un par de días atrás. También denunciaron que hubo un robo en la casa del frente de los Peterson esa misma mañana. Los testigos dijeron, o sea, los policías dijeron que no. En esa época la gente no tenía que descartar. O al menos en ese sector. La gente no tenía cámaras en las casas, cámaras en... No hubo registro de ninguna cámaras, así que yo creo que no. En las calles cercanas. Pero era un vecindario. Entonces, por ejemplo, donde yo vivo acá no hay cámaras en las calles. Mis vecinos tienen cámaras, pero en la calle afuera del condominio no hay. Así que yo creo que en esa época menos. A menos que haya mucho paso de vehículo, ir a una calle pequeña, como residencial. Sí, probablemente fuera bien tranquilo. Bueno, la policía dijo que no había conexión entre el robo de la casa del frente y la desaparición de Lacey, que habían encontrado a los ladrones y que ellos habían dicho que no, que ellos no tenían nada que ver con el caso. No habían dicho nada con la mujer embarazada. Bueno, pasan los días y no hay testigos. No hay información. En la casa, cuando revisaron la casa de los Peterson, esa primera noche, no había signos de lucha. No había como sangre, nada. No hay signos de intrusión. No había escena de crimen. Hicieron una vigilia por Lacey. Cerca de fines de año, donde habló la mamá de Scott, pidiendo el retorno de Lacey. Fue mucha gente, como tenía en velita, todos pidiendo por ella. Estaban todas las cámaras. ¿Es religioso? No, pero las típicas como vigilias que hacen para pedir por alguien. Generalmente religioso. En Estados Unidos es bastante religioso. ¿Es religioso al sur? Scott, como te digo, no salió, no se subió al escenario a hablar. Scott, siempre reservado. Y la policía sigue sospechando de él. En este momento, la policía hace una conferencia de prensa que a mí me pareció bastante inédita. Porque hablan de la cuartada de Scott. Muestran fotos de su camioneta, de su bote, de su bodega y dicen, aquí estuvo Scott. Ese día, a esta hora, por favor, si alguien puede corroborar su cuartada, que salga a hablar con nosotros. Y esto es extraño. ¿Y eso fue público? Sí, hicieron la conferencia y empezó a la televisión. Y esto es muy extraño porque él no es sospechoso. Era una persona de interés, pero era sospechoso, no tenía ninguna prueba. No hay un cuerpo, nada. Y la policía estaba jugando sus cartas, tú. Recibieron muchas llamadas telefónicas anónimas, de pistas. Llovia le hice aquí, lluvia le hice allá. Pero una llamada telefónica que le llamó mucho la atención. Una llamada de Amber Frey. Amber Frey es una mujer que no vive en Moestro, California. Esta mujer vive en Fresno, California. Una ciudad aledaña. ¿Cerquita? Sí, cerquita. No sabía decirte a cuánto minuto o a cuánta hora, pero cerquita. Ella describe a la policía que ella conoció a Scott. En noviembre del 2002, se conocieron por medio de un amigo en común y entablaron una relación. Ella no sabía que Scott, ella era mamá soltera también, su hija a esa altura tenía 18 meses. No sabía que Scott estaba casado. No sabía que él iba a ser papá. No sabía nada de él. Lo reconoció en el diario. Estaba viendo las noticias y salió la historia de Lacey Peterson en el diario. Y salió la foto de él, su marido. Y ella quedó así como, hey, ¿qué está pasando? Este es mi pololo, mi novio, con el que yo fui a una fiesta navideña, con el que estoy saliendo hace seis semanas. Está casado. Seis semanas, igual no era tanto. No era tanto. Se contactó con los policías, les contó todo y los policías le piden que si los puede empezar a ayudar en la búsqueda. Como, así como una gente encubierta. Le ponen un aparatito en el celular de ella para empezar a grabar las llamadas telefónicas que hacía con Scott. A ver si encontraban una, o si él confesaba algo para Amber Friend. Y en estas grabaciones, ella, porque él le dijo que estaba en Europa, de viaje. Entonces él la llamaba y le decía, estoy en tal parte, casi no te escucho súper mal, te extraño tanto, quiero abrazarte, bla, 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 bla. Y ella me dijo... ¿Sabes qué? Una amiga mía me dijo, estoy súper preocupada por ti, y ella quedó así como que está pasando. Le estaba tratando de sacar mentira por verdad. Y él le dice, escucha, ¿sabes qué? No te quería hacer este daño, pero la verdad es que yo estoy casado. Mi esposa está desaparecida. Y eso, te mentí. Y ella le dijo, un momento, tú me dijiste el 9 de diciembre que habías perdido a tu esposa y que esta iba a ser tu primera Navidad sin ella. ¿A qué te referiste con eso si tu esposa desapareció el 24 de diciembre? Y tú esto me lo dijiste el 9. Y él le dijo, es que hay distintos tipos de pérdidas. Y ella le dijo, entonces explícame, ¿cuál es tu tipo de pérdida? Y él le dijo, no, es que ahora no lo pudo hacer. Pasó. Con esta información, la policía y los detectives fueron a registrar la bodega de Scott. Ahí encontraron un alicate con pelo de Lacey. Encontraron evidencia de que Scott había hecho anclas caseras con cemento sólido. Cinco anclas de 8 libras cada una. Y son como 4 kilos. Y ahora es cuando la familia de Lacey le comienza a dar la espalda a Scott. El juicio público es peor. Y él, como ya sabe que ya sospechoso, obviamente. Es que ya el hecho de que lo pillara mintiendo, de que se sepa que es infiel. Siento que pierde cualquier tipo de apoyo que iba a tener otra familia de ella. Porque estaba siendo infiel a su mujer embarazada. A esta altura no se sabía que era infiel. Ellos, los policías, hizo una conferencia de prensa donde se separaban las transmisiones de la iglesia. Ella no se comunicó con los policías. Ah, los propolicías. Pero lo que sí hizo la policía, muy inteligente yo creo, igual puede ser. Quizás no es la palabra perfecta. Pero lo que hicieron es que anunciaron una conferencia de prensa extraordinaria. No le dijeron a nadie de lo que era. Interrumpieron todos los canales sus transmisiones normales. Y en esta época, acordémonos, en el 2002, estaba la guerra de Estados Unidos contra Irak. Interrumpieron la transmisión de la guerra para que hablara la policía. Y ellos presentan a Amber Frey al público. Y ella habla. Y dice, yo soy la amante de Scott Peterson. Lo lamento mucho. Yo no sabía que él estaba casado. Le pido perdón a su familia por el daño. Y por favor que ella vuelva a sanizar. Scott decide por fin hablar con los medios de comunicación. Da cuatro entrevistas en su casa. Donde él está casi como sin emociones. Pero si tú fueras ella, ¿tú harías eso? La amante, ahí es que no sé. Yo creo que obviamente no fue una decisión de ella de decir, voy a hablar con la prensa. Yo creo que los policiales dijeron, vas a tener que hablar con la prensa. Aunque ella no era culpable de nada. Pero quizás puede haber dicho, sabes que tú puedes ser sospechoso también. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O a lo mejor ella se sintió demasiado mal. Bueno, ella no sabía que eso estaba casado. ¿Cuál era la finalidad? Yo no sé nada. Nada en contra de ella. Delatarlo, yo creo. ¿Delatarlo? Y hacer que se viera peor en el ojo del público. Yo creo que ella estaba visto. ¿Tú crees que ya desconfiaba de él? Porque igual él le dijo cosas a ella que eran como sospechosas. Yo creo que el hecho que él le había dicho que perdió a su esposa dos semanas antes que la esposa realmente se perdió, a ella le hizo clic. Yo lo encuentro súper sospechoso a que te digan eso. Sí, hay distintos tipos de pérdida, pero ¿tú te estás anticipando que alguien se va a desaparecer? No, y aparte que, como que la explicáis en el momento, sí, sabéis que hay pérdida emocional, la verdad estábamos separados de antes. No sé, pero le das la corta, tanto misterio innecesario. Bueno, en las entrevistas, y dentro de la entrevista, él habla en pasado de Lacey. Lacey era una persona encantadora, dijo. Y la periodista le dice, pero si ella es una persona encantadora, ¿por qué no está muerta? Porque aquí no hay cuerpo todavía, no hay nada. ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿Extraviada? No, de extraviada. Extraviada, esto fue a principios del 2003, o sea, ya llevaba dos o tres semanas extraviada. Ay, no llevaba nada. Como para que la deis por muerta no llevaba mucho. También dentro de la entrevista le preguntan si de su amor y yo, y él dice que Lacey sabía que la había tenido un amante, que él había cometido un error, pero que solo ellos dos conocían su relación. Y que ella estaba en paz con esta situación. O sea, ella, una mujer embarazada, no le había molestado su esposo y se tenía un amor. Es lógico, súper lógico. Súper lógico, de todo con la hormona. No, y un momento de vulnerabilidad extrema. Súper. En fin, él decide, después de esta entrevista con los medios de comunicación, se va de Modesto, California, a San Diego, que es donde vive su familia. Porque se quería despejar, quería alejarse del ojo del huracán. Si yo soy, si mi esposa está perdida, yo no me quiero alejar del ojo del huracán. Yo quiero que todos me ven. Quiero ser la cara visible, la persona más conocida de este país, porque así iban a... El caso de mi persona que yo amo, que está perdida, va a estar vigente. Pero él no lo estaba viendo así, porque él le estaba viendo como que era el culpable. La estaban culpando, le estaban señalando con el dedo, estaban hablando mal de él, estaban sacándole los garguitos sucios. ¿De la pareja de la Fernanda Maciel? Sí. Él siempre estuvo en los medios. Y también se le acusó por eso. Sí, de la misma acusación que siempre es la pareja. Siempre, el primer sospechoso, el más cercano. Bueno, avancemos. En el 2003, y a tres meses de la desaparición de Lacey, se encuentra un torso desnudo en la bahía de San Francisco. A esta altura ya debería haber sido mamá, ¿cierto? Ya debería haber dado luz. Ajá. Recontraron solamente el torso. No había cabeza, no había brazos, no había piernas. No había bebé. ¿No había bebé? El bebé fue encontrado a una milla y media del cuerpo de su madre. Bueno, en realidad, sí, del cuerpo de su madre. Con esta información, los detectives viajan rápidamente a San Francisco. El bebé había, esto es como la pregunta sucia. A esta altura no hay ADN, no le habían hecho el ADN todavía. Solamente habían encontrado dos cuerpos. Pero ese, el cuerpo, el cuerpo del bebé. No estaba, como que se había sacado antes, como que fue de momento. El, de eso podemos hablar un poquito después. Pero el cuerpo del bebé fue encontrado casi, prácticamente intacto. Tenía casi como bolsas de supermercado. Una amarrada en el abdomen y la otra en el pecho. Y tenía dos cintas adhesivas en las orejas, en los bebé. O sea, fue manipulado. Puede ser. Bueno, habrá sido cosas del, de la bahía, contaminación en el agua que se había quedado en el cuerpo. No lo sé, no lo sé. No, la bolsa de basura podría ser, pero tener dos cintas justo en ambas oídas, no, no sé. Sospechoso. No sé, yo tampoco. Bueno, no había ADN, pero ellos fueron igual. Porque dijeron, es demasiado la cohesión que sea otro cuerpo, que no sea el de Lacey, vamos a ir a buscarlo. Lo empiezan a perseguir por la carretera. Y él cree, porque hay registros de llamadas telefineras con su cuñado, que lo está siguiendo la prensa. ¿Cuñado hermano de Lacey o cuñado por...? Hermano de la hermana, o sea, el pozo de la hermana del... Ok. Y empieza a tratar de perder al auto que lo viene siguiendo, que se une en la prensa, en realidad es la policía. Y describe que manejó como loco, exceso de velocidad, pasando carril para derecha e izquierda. Y la policía dice, ah, aquí lo tenemos y lo detienen. Lo detienen con 10.000 dólares en efectivo. Una tarjeta de identificación falsa. Cuatro teléfonos. Cabellera rubia y barba rubia. Él era de pelo negro y no usaba barba. Pero él tiene una explicación para todos. ¿Era la barba de sticker? ¿De qué? Como que es esas que se pegan, pues las que compráis para disfrazarte. No, era barba de perú. Pero si no dijiste que no tenía barba. Pero él no tenía su normalidad. Oh, se dejó crecer para teñirla. Sí, sí. Él tiene una explicación para todos. Que tenía la tarjeta de explicación, era falsa, pero era de su hermano. Ok. Porque iba a ir a la cancha de golf. Entonces tenía un descuento para entrar con eso. No explico los celulares, sí. Tampoco explico. Dijo que se había teñido el pelo porque quería pasar desapercibido. Para que no lo reconoce a la gente. Y que el dinero en el efectivo tenía 10.000 dólares. Que, bueno, por la inflación, en el año 2022 son 15.000 dólares. En efectivo, en su auto. Yo no tendría jamás esa cantidad de plata en mi auto. ¿Cuántos millones de pesos Chile nos va a ver? Como 9, bueno, los 10.000 dólares serían 9 millones de pesos. Oh, chica, mil pesos. Hoy, son casi que 100.000 pesos en efectivo, en tu auto. Dijo que era porque su mamá se había equivocado de haber sacado plata del banco. Y había sacado plata de la cuenta que él tenía en común con ella, en vez de la cuenta de ella. Entonces, se la había pasado, se la había devuelto en efectivo para no de ir al banco y que el banco no se la retuviera, que no tuviera problema. Eso fue lo que él dijo. Pero yo lo encuentro sospechoso porque ¿quién maneja tanta plata en efectivo? No, amigo, no suena real. Yo aporté para todo, amiga. No, yo no manejo efectivo mucho, pero... Pero mentitas, eso suena muchas mentitas. Y yo que me conozco a tanto mentiroso, siento que ni yo hubiese creído tanto en eso. Cuando se lo traían de vuelta de San Diego, los detectives recibieron una llamada telefónica confirmando que los cuerpos encontrados en la ADN había vuelto y era Lacey y Connor. Le dicen a él en el auto y los detectives dijeron que él no había tenido ninguna expresión facial. Literalmente le habían dicho, encontramos a tu esposo, a tu hijo, muertos, y él, pum. ¿Por qué dices? Sin contar el hecho de lo que creemos, él ya la estaba dando por muerta, pues si él hablaba en el pasado. Sí, él empezó a vivir su luto de antes. De antes de todo el mundo. Con el arresto, con las pruebas de ADN, la familia de Lacey vuelve a hablar frente a los medios y esta vez habla su hermano Brett, el hermano mayor. Y dice lo siguiente, te lo voy a leer textual. Lacey, esto ha sido de lo más perturbador y emocional de mi vida. Como tu hermano mayor, solo quisiera poder haber tenido la oportunidad de haber estado ahí y de defenderte de la persona que decidió arrancarte de mí. Hablamos de nuestros hijos creciendo juntos y de que pasaran los veranos en la casa del otro. Ahora que te han arrebatado de mí, me doy cuenta que mis hijos no tendrán primos con los cuales crecer. Espero que sepas lo mucho que te amo y lo importante que eres para mí. El juicio contra Scott Peterson comenzó el primero de junio del 2004. Tuvieron que cambiarse de ciudad. Desde Modesto, cambiaron el juicio a la ciudad de Redwood, California. Que era más o menos a 30 minutos de Modesto. Porque era tanto el juicio popular contra Scott que pensaban que no iban a poder obtener un jurado que fuera imparcial, si dice esto. Siempre me confundo entre parcial y imparcial. Durante el juicio la fiscalía dijo que Scott no quería vivir la vida que llevaba. Que él no quería estar casado, que no quería ser papá, que se aburrió de su vida doméstica. Encontró un amante y eso era lo que él quería y por eso decidió matar a Leysi. Y el divorcio no era opción. Dije, sí oye, parece que se le olvida que uno se puede separar. Entonces, la teoría de la fiscalía era que él había matado a Leysi la noche, el 23 de diciembre. La había puesto abajo de los paraguas, en la cama de su camioneta. La llevó hacia la bodega. Le amarró cinco anclas. Una al cuello, una a cada extremidad. La subió al bote, la tiró a la marina. Y ella estaba muerta. Ella estaba muerta. O sea, no dijeron cómo la había matado. Porque solamente encontraron un torso. Pero la puede haber estrangulado. No hay sangre. No necesitas un arma. Solamente tus manos. Y bueno, y si estaba, supongamos que el hecho de que cuando estaba pasaba cloro y las mopas y toda esa parte que estuvimos hablando antes. Quizás hubo sangre también de por medio. Quizás, pero lo hubiesen detectado con el luminol. Esa gente que utilizan para ver si hay... Tenían en esa época, ¿se usaba allá? Yo creo que sí. Porque estamos hablando al principio del 2000. Yo he visto casos mucho más antiguos que usan luminol. Te voy a mostrar mi tiempo. Como siempre. Lo que no pudo explicar la fiscalía de este crimen era que el cuerpo de Leysi, o el torso, mejor dicho, no tenía ningún órgano interno. Absolutamente ninguno. Estaba vacío. Estaba bien. Estas preguntas me cargan. Estaba abierto el cuerpo. Según la fiscalía, que fue por la corriente que era tan fuerte de la bahía de San Francisco, que hizo succión y expulsó al bebé y expulsó a todos los órganos. Y el cuerpo como se había desmembrado por el peso de la ancla, como que explotó solamente el torso. ¡Qué terrible! Sin embargo, la defensa dice que Scott tenía una buena coartada. O sea, él estaba en la marina a las diez y media, donde supuestamente ya habían visto a Leysi pasear a las diez, diecisiete. Se supone. Que... ¿Por qué el cuerpo no tenía órganos? ¿Por qué el bebé estaba más o menos manipulado? ¿Ya? Tampoco explicaron eso. Entonces, da para la duda. ¿Cierto? Al menos a mi casa. Probablemente tenían mucha más información de la que entregaron. Estamos hablando de un caso de hace más años. Probablemente en Netflix hubiesen sido mucho más crudos contando la historia. Y se protege cierta información a veces por respeto a la familia también. Al menos la información que yo pude encontrar no hablaba más detalles crudos. Bueno, yo creo que es bastante crudo que me hablen que encontraron solamente un torso. ¿Y vacío? Vacío. Completamente vacío. Ningún órgano entrando. Y lo encuentro terrible. Increíble. Pero en el caso, la fiscalía tuvo un ángulo más emocional, que de evidencia científica casi. Y su testigo clave fue el amante de Scott Peterson, Amber Frey. Y las grabaciones telefónicas que ellos tenían. Una de las grabaciones importantes fue la de cuando él le dice que había perdido su esposa de antes. Y la otra grabación, que es bastante curiosa, que es cuando... ¿Te acuerdas que te dije que habían hecho una vigilia a fines de año por ella? ¿Que él no quiso hablar? Él no habló frente al público de Lacey, pero sí llamó a su amante por teléfono para decirle que él estaba en París, esperando los fuegos artificiales de Año Nuevo, y que la estaba pasando súper bien. Es que era mentiroso. Mientras, le hacían la vigilia a su esposa. Desaparecía. Era muy mentiroso la amiga. Con este testimonio, y el caso, como te dije, fue bastante emocional y conmocionó al país. Scott fue declarado culpable en noviembre del 2004 con un voto de 12 a 0 del jurado. Hay que explicar que acá son con... Hay un jurado que elige... Es el jurado el que sentencia y el juez es el que determina la sentencia. Y fue sentenciado a la pena de muerte. ¿Ese qué estado era? California. Actualmente, Scott Peterson tiene 49 años de edad y cumple su condena en la cárcel estatal de California, San Quentin. Sin embargo, esto no ha terminado aún. En junio del 2020, la Corte Suprema de California determinó que hubo un jurado que tuvo mal comportamiento durante el juicio y revocaron la pena de muerte y le dieron, en vez de eso, cadena de pecho. Hubo muchos jurados que se comportaron raros en el juicio. Hubo jurados que lo echaron por hablar con la prensa. La jurada que aquí dicen que se comportó de manera inadecuada era porque ella había visto en internet cosas del caso y eso tú no lo puedes hacer cuando eres jurado. La miran echarán a otro jurado porque supuestamente estaba muy con la idea de que él era inocente, 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 pero todos los demás creían que era culpable. O sea, había como cosas raras. Después del juicio, de hecho, los jurados, algunos salieron a hablar en la televisión así como que eres culpable y te mereces donde estás y es ilegal matar a tu esposa, a tu hijo, te mereces lo peor, la pena de muerte, bla, bla. Algunos incluso hablan así como de que a lo mejor iban a ser un libro los jurados. Así que eres como celebrities. Bueno. O sea, cuestión de perder completamente el foco también del caso. Debido a lo anterior de que derrogaron su pena de muerte, la jueza Masullu, no sé cómo se pronuncia, dijo que iba a dar la oportunidad de que hubiese nuevos argumentos orales. Y de un plazo de 90 días. Estos argumentos orales son para decir si es que él tuvo un juicio justo o no. Y determinado eso, si es que podría optar a otro juicio. Es que hay una evidencia, qué sé yo. El juicio se tuvo que, o sea, los 90 días se tuvieron que posponer porque él tuvo COVID. Y van a ser estos argumentos el 11 de agosto de este año. ¡Oh, no es más! El, o sea, yo sé que con pena de muerte no existe derecho. ¿Cómo se separó cuando tienen como derecho a fianza? ¿Cómo que, ya? Sí, como que les dan una carta de delinear. ¿Cómo que pueden salir antes? ¿Cómo que tienen derecho a salir antes de tener algún derecho? No, él no tiene, se supone que en la actualidad no tiene derecho. Claro, porque tenía de pena de muerte y pasó a cadena perpetua. Pero si ahora se comprueba, eso podría cambiar. Sí. Sí, no, y sí que hay cadenas perpetuas con derecho a eso, pero hay otras que no. Sí. En el caso de él ahora, eso podría cambiar. Puede ser, si es que los argumentos orales, la jueza determina que sí, él tuvo un juicio que estaba biased, que había sesgo, y que puede optar a un segundo juicio. Pero ahí la determinación dependerá del segundo juicio, así que lo puede encontrar culpable de nuevo. Pero quizá no hay un segundo juicio si no hay pruebas nuevas. ¿Sí tiene un buen abogado? El abogado, el diablo. Porque finalmente todo lo incriminaba, pero nada, eso te voy a decir, nada era como específico de que en verdad es eso. Igual hay que tomar en consideración que en Estados Unidos tú tienes que tener, ¿cómo se dice? Cuando tú, puede ser lo suficientemente culpable para que te encuentres, suficientemente duda tiene que haber. Sí. No sé, no me acuerdo cómo se dice. Pero mientras haya dudas te pueden culpar, incluso él no habiendo ninguna prueba. Existen muchas teorías que rechazan de que él sea el culpable. Ya la teoría del robo al frente de su casa en la misma mañana. La teoría de que la hayan visto pasear la perrita se supone mucho después de que él ya no estaba en la casa. También se descubrió que el computador de la casa de los Peterson lo prendieron a las ocho y media de la mañana. Se supone que él la mató el 23. A las ocho y media de la mañana prendieron el computador y buscaron paraguas con dibujos de girasol, que era como la flor favorita de ella. Pero también dice la Fiscalía que él puede haber hecho eso hoy, como cuartada, de que oh, ya estaba viva hasta ahora porque estaba buscando paraguas. También está el tema de que se decía que ella fue víctima de satanismo y por eso no tenía ningún órgano interno. Porque en esa época hubo otras mujeres embarazadas que desaparecieron, incluso unas seis meses antes, que también estaba embarazada. Seis meses antes de que se apareciera a Lacey, desapareció otra mujer que también está embarazada, pero ella nunca la encontraron. Así que están, veremos. Yo creo, en mi opinión, que él es culpable. Porque uno no, no sé. Otros viven su pena distinta, pero yo cuento demasiadas sospechas a todas las cosas que hizo. Me da, tengo suficiente sospecha para considerar los culpables. Me recuerda a otros casos de hombres que las parejas están embarazadas y deciden matarla porque tienen a otra persona. Hay otros casos bien conocidos, muy, muy, muy conocidos. Quizá después podemos hablar de eso. Sí, por supuesto, no lo estoy nombrando. Para terminar esto, quisiera decir un par de palabras que dijo Sharon Rocha, la mamá de Lacey, en una entrevista después del juicio del 2004. El término de esto, se refiere al juicio, no significa nada para mí. Nada termina porque Lacey no está y eso nunca va a terminar. La extraño hoy, tanto como lo hice desde el principio. Pero él no es mi hijo, él mató a mi hija y con respecto a mí, él está donde tiene que estar. Y esa, mi querida Claudia, es la desaparición y muerte de Lacey Peters. Amiga, lo único que voy a comentar es que él sí estuvo en la cárcel de, que en muchos países no es igual, pero acá sí. Si él está en la cárcel con pena de muerte, él estaba, no de vacaciones, pero él estaba casi que en un hotel. Porque la cárcel para los condenados a pena de muerte no es la cárcel a los condenados a pena de muerte. Y si a él... Pero igual está en solitario. Tienes derecho a más horas de sol, tenés derecho a tecnologías que no tienen las otras cárceles, tienes derecho a mejor comida, tienes derecho a incluso mejor ducha. Cosas como básicas que hay muchos otros casos que en algún momento quizás contaremos, de gente que decide matar dentro de la cárcel para ser condenado a muerte. Oh, sí. Aparte que te da más protección. Porque no quieren arriesgar que tú te mueras antes de que ellos te maten. Exactamente, te cuidan mejor, tienen más de hecho a médicos. Hay gente que pasa 20 años en pena de muerte. 40 años. Y la pospone, y ya le hace una apelación, y hace una apelación. De hecho, parece que California ya no tiene la pena de muerte. No solo que se la derrogaron a él, sino que ya no existe en ese estado la pena de muerte. Eso no son tantos los estados que hay. ¿En Ohio hay, cierto? No, no, no. No sé si. ¿En Texas creo? Creo que no. En Texas sí. Acá, en Nevada. No ser bien republicano, me imagino. Sí, tienes que ser bien republicano, bien conservador, porque la pena de muerte... Hay tanta gente que está condenada a pena de muerte y inocente. Claro, y... Porque él podría ser inocente. Podría. Y está condenada a la pena de muerte. Pero yo creo que... ¿Pero qué diferencia hay entre morir o que estés en un lugar encerrado sin poder hacer una vida real por toda tu vida? Es como morir en vida, ¿no? Bueno, ninguna de las dos de una vacación, pero... No, para nada. Hay que... Por pasarse bien, entonces. Claro. Respeten para que lo respeten. Sí, hay que pagar lo impuesto. Bueno, Claudita, este... Y todos los que nos están escritando hoy día, este fue nuestro primer episodio de Copa del Crímenes. Ojalá les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. Con gusto y nos vemos pronto. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.